¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga, Guajiro! Se acabó, se acabó, la paciencia se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ya se me acabó patrón Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí Pero ya se acabó, te juro que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena Por la buena o por la mala, por la mala, por la buena, por la mala, tomaremos el poder ¡Y los lacandones! ¡Y los lacandones! ¡Y los lacandones! ¡Vivan las fuerzas armadas de liberación! ¡Vivan las fuerzas armadas de liberación! Ahora la batalla ¡Vivan las fuerzas armadas de liberación! ¡Ahí viene la fuerza del pueblo! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Vivan las fuerzas armadas de liberación! Se acabó, se acabó, muchachos ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó, cuando este gobierno caiga a coruemos de cantar, de la feroz dictadura mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchachos ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, yo juro que se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la mala, por la buena o por la mala. Tomaremos el poder que sí, tomaremos el poder Y usted dejará el poder burguer Y que viva el FRAP, y que viva el FRAP ¡Viva! Que vivan las FARC, que vivan las FARC ¡Viva! Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres ¡Viva! Viva las Fuerzas Armadas de Liberación ¡Viva! Viva las Fuerzas Armadas de Liberación ¡Se acabó! ¡Se acabó! Muchachos, ya se acabó ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! La Guaracha se acabó Si no te gustó, ni modo Esto no les gusta a todos Si no te gustó, ni modo Esto no les gusta a todos Pero ya ¡Se acabó! Muchachos, ya se acabó ¡Se acabó! 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 Muchachos, ya se acabó ¡Se acabó! 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 Gracias.